Con acento pebril entonemos De esta tierra tu himno tocar Y a tu historia curiosa cantemos Para nunca tu nombre olvidar Y a tu historia curiosa cantemos Para nunca tu nombre olvidar Fuiste haciendo de tribus heroicas Un Dinamarca patria sin igual Que labraron altivas rocas Y forjaron tu sino inmortal Que labraron altivas rocas Y forjaron tu sino inmortal Con acento pebril entonemos De esta tierra tu himno triunfal Y a tu historia curiosa cantemos Para nunca tu nombre olvidar Y a tu historia gloriosa cantemos Para nunca tu nombre olvidar Y a tu historia gloriosa Y a tu historia gloriosa